... Pues bien, desde Aprón sí, nos solicitaron colaboración para hacer un taller... ...pues con motivo del Día de la Discapacidad. Entonces, pues nosotros, pues nos gusta participar... ...porque nos parece una idea que va muy de acuerdo con lo que es... ...los valores que nosotros inculcamos a nuestros niños. Entonces, lo de la inclusión, lo de que los niños se integren en la sociedad... ...y que se vea como algo pues natural y que ellos descubran todos los valores... ...que tienen a su vez esos niños, el esfuerzo que tienen que ir superando día a día... ...y cómo consiguen también sus metas, pues nos parece una idea genial... ...que los niños lo vean en directo. Para, bueno, pues en Aprón sí lo que intentamos es contribuir... ...desde el compromiso ético, la inclusión de los chavales en la sociedad... ...donde puedan sentirse realizados como ciudadanos de pleno derecho... ...y con esta actividad lo que intentamos pretender es el respeto a la diversidad... ...y la igualdad de oportunidades para todos. Entonces, creemos que es una gran experiencia, tanto para los chicos de primaria... ...y como para los chicos del Luis Caro, que además han traído sus productos... ...porque ellos realizan talleres de cerámica, de jardinería y manualidades... ...y entonces pues queremos que muestren al público su día a día... ...y los problemas que conlleva el tener discapacidad, que para ellos no... ...no conlleva ningún problema, yo lo explicaré más adelante en las actividades... ...pero la sociedad es cierto, que hay un sector de la sociedad... ...que todavía vive en la marginación de esta población... ...queremos erradicar barreras e intentar la igualdad de oportunidades para todos. ¿En qué consiste exactamente la actividad? Pues se va a desarrollar un visionado, un vídeo, un pequeño vídeo... ...un corto donde ellos explican su día a día, sus talleres... ...y bueno, vamos a intentar a los más pequeñitos explicárselo con unas palabras fáciles... ...para que puedan comprender la discapacidad y no les genere ningún tipo de rechazo... ...el ver a una persona por la calle, porque son totalmente normales e independientes. Entonces, bueno, van a explicar el día a día y después habrá una lluvia de preguntas... ...donde los chicos del Colegio de la Presentación y el Colegio San Joaquín... ...que también colabora, pues van a hacerle a los chavales para que vean... ...que son preguntas totalmente normales y que se desenvuelven perfectamente. Además, luego, los chicos de Luis Caro van a mostrar sus productos... ...como son las cerámicas y las manualidades que realizan en el taller... ...y bueno, pues si alguien quiere colaborar con la causa y comprar algo, pues bienvenido sea. Desde la inserción sociolaboral, desde Apronsi, sus talleres ocupacionales... ...su objetivo es insertar laboralmente a estas personas... ...como mediante nuestros centros especiales de empleo, que están distribuidos por toda la provincia. Tenemos una planta de reciclado de papel, una granja de pollos, una granja de conejos... ...¿vale? Hacemos también mantenimiento de zonas jardinadas, un centro especial de empleo de jardinería... ...y bueno, todos están sujetos a empleo protegido... ...pero tienen las mismas condiciones que cualquiera de nosotros, con los mismos derechos. Un alto, un índice de inserción laboral alto, salen preparados en jardinería... ...que expresamente se da aquí en Linares, el índice es bastante positivo... ...para lo que nosotros venimos trabajando. Llevar un poco el tema de la delegación, lo que necesiten, estar muy puestos en todas estas cosas... ...y bueno, mucho calentamiento de cabeza, muchas alegrías con ellos... ...porque trabajar con chicos con discapacidad es lo más grande. Para mí, ¿eh? Yo tengo un hijo también con discapacidad... ...y lo que ellos te aportan es muy importante. Es bueno que lo que llamamos niños normales, no entre comillas... ...sepan que hay niños que son diferentes, pero que son iguales... ...que tienen los mismos derechos que ellos. ...que convivan, porque eso es muy importante, tanto para ellos como para los nuestros. ¿Cuáles son las principales indicaciones que hay entre esta delegación de Linares? ¿Qué se necesita? Uf, muchísimas cosas, muchas. Vamos bien, ¿no? Pero que siempre pedimos más, ¿no? La integración está muy bien. Para mí me gustaría que hubiera más colegios específicos... ...porque hay un momento en que ellos ya, cuando están en un colegio normal, ¿no? ...y necesitan otras cosas y es muy difícil, ¿eh? Aquí tenemos, supongo yo que lo conoceréis, el Virgen de Linarejo, en Arrayanes... ...que es una maravilla, vamos, está banta aquí en el Pósito... ...y, bueno, los profesionales estupendos, los chavales muy bien. Luego, cuando ya terminan de estar en el cole, los que quieren, pues pasan al taller ocupacional... ...pero sí es verdad que se necesitan muchas cosas. Y luego a la hora laboral, pues sí, como ha dicho Maribel, pues ellos van trabajando... ...pero hay muy pocas oportunidades para los chavales con discapacidad, ¿eh? Y hay, como dentro de la discapacidad hay diferentes grados, hay chavales que pueden desempeñar... ...un trabajo normalmente, ¿eh? Muy bien, muy bien, pero hay pocas oportunidades. Me gustaría que hubieran más, ¿eh? Es mi punto de vista. Cada día en los centros educativos tenemos más claro que la, no solamente tenemos que enseñar matemática y lengua... ...sino también preparar para la vida a nuestros alumnos y hay una gran carencia social con ese tipo de personas, ¿no? Nosotros, como bien sabéis, llevamos muchos años desarrollando proyectos de emprendimiento... ...y una de las formas que tenemos también de sensibilizar a nuestros alumnos es que interactúen... ...con niños con discapacidad, personas con discapacidad y que vean que son capaces de hacer cosas... ...que incluso a ellos les ha costado trabajo, ¿no? Ayer nosotros, como bien han dicho las compañeras, estuvimos en el centro a la asociación, a Luis Caro... ...estuvimos haciendo con ellos dos talleres, uno de manualidad y otro de cerámica... ...y, bueno, los alumnos se quedaron encantados, además de sorprendidos, ¿no? ...de la capacidad, de las habilidades que tienen este tipo de personas... ...por lo cual creemos que el objetivo está más que cumplido, ¿no? Porque muchos estereotipos que ellos tienen sobre las personas con discapacidad... ...quedaron bastante borrados, ¿no? ...de sus mentes y han abierto, ¿no?, otra vía de lo que son las personas con discapacidad. ... ... ... ... ... ...